¡Suscríbete al canal! Ya saben que la página la anuncié hace muy poquito en el canal y bueno, espero que se pasen todos y muy importante que se suscriban al boletín para así les llega un correo electrónico a sus correos electrónicos, evidentemente, cuando yo subo un nuevo artículo. Estoy bastante activo, así que no se pierdan de ninguna noticia antes de verlas en el canal de YouTube, porque ya saben que muchas de estas noticias las ven en la página web, pero no en el canal de YouTube porque no me da para hacer video. Así que gente, los espero a todos en DCMarvelUnited.com También gente, antes de empezar con el tema principal del video, quiero mostrarles este póster que revelaron hoy los de CW de la sexta temporada. Personalmente es mi póster favorito, ya saben que tuvimos estos otros dos, pero bueno, este que revelaron hoy es mi favorito por el momento de la temporada actual del Velocista Escarlata. También es importante decirles que este sexto episodio fue dirigido por Daniel Panamaker. Es el segundo episodio que ella dirige en la serie, ya sabemos que dirigió el episodio número 18 de la quinta temporada, titulado Godspeed, que fue un episodio bastante bueno en mi opinión, pero bueno, a muchos de ustedes no les había gustado porque no tuvimos suficiente Godspeed. A mí me pareció un episodio muy muy decente. Hoy salió un nuevo tráiler de Crisis en Tierras Infinitas, así que si no vieron ese video, vayan a buscarlo en el canal porque está más que interesante. Y bueno gente, ahora sí, vamos a empezar. La sinopsis dice lo siguiente, vamos a leerla primero así entramos un poquito más en contexto de lo que veremos en este episodio. Dice así, Ralph de encubierto. Barry centra su atención en preparar al hombre alargado para la vida después de Crisis y Sin The Flash, pero Ralph finalmente le enseña a Barry una lección. Mientras tanto, Cecil se enfrenta a su propio momento de autodescubrimiento mientras ayuda a un recuperado Chester P. Rank, que es el personaje que vimos en el primer episodio. Ayuda a Chester a recuperar su identidad. Daniel Panabaker dirigió el episodio escrito por Thomas Pound y Jeff Hirsch. Bueno, como pudieron ver en este capítulo al parecer vamos a tener un poco de, se podría decir, protagonismo de Cecil, lo cual honestamente me desagrada. El personaje me gusta, pero me desagrada porque pienso que en esta temporada no se están centrando mucho en Bloodwork y es una temporada bastante flojita. Y no solo yo, sino que muchos de ustedes en Twitter me están diciendo que la temporada está teniendo algunos bajos bastante importantes. Porque si se ponen a comparar, Arrow y Batwoman está siendo mucho mejor actualmente que The Flash. Si a alguno de ustedes les está gustando la temporada actual de The Flash, bueno, genial, pero a mí honestamente gente me deja bastante que desear. Así que me gustaría estar en sus lugares, pero no, lamentablemente no. Porque a ver, no son episodios malos, pero son episodios un poco aburridos y que no se centran en lo que se tienen que centrar, que es en la crisis. Porque están mostrando el tema de la crisis desde el piloto de la serie The Flash, incluso antes que Arrow, con el tema del periódico. Porque eso lo vamos a ver en los eventos de crisis, obviamente. Y no se están centrando en lo que se deberían centrar en la serie The Flash, ¿entienden? Pero en fin, no voy a hablar de ese tema ahora mismo. En este episodio todo apunta de que vamos a tener muchas escenas de Barry y Ralph juntos. Porque al parecer él lo quiere preparar luego de que The Flash muera en la crisis. Pero bueno, eso no se sabe todavía si pasará. Honestamente ya les dije, yo por mí creo que... A ver, yo pienso que él va a desaparecer, pero después volverá en algún que otro episodio. Incluso hay filtraciones del episodio The Legends, que es después del The Flash en el que él supuestamente muere. Y bueno, él está vivo en las filtraciones del episodio The Legends, así que sí. Todo apunta a que este episodio de The Flash va a ser un episodio de relleno. Y espero equivocarme, pero la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque al parecer vamos a tener a Barry y a Ralph yendo a una fiesta de criminales. Ellos no se enteraron que era una fiesta de criminales. En el tráiler podemos ver que Barry está sorprendido. Y bueno, tenemos a este señor que no sé muy bien quién será, pero en fin, es uno de los villanos. Y lo tiene ahí atrapado a Barry con su traje de The Flash y a Ralph. También vamos a tener de regreso al personaje este que tuvimos en el primer episodio... No, perdón, en el segundo episodio de esta sexta temporada. La verdad que el tráiler no revela mucho, simplemente revela escenas de, bueno, el lugar este donde está Barry con Ralph. Y ya está. Lo podemos ver a Ralph y a Barry que están ahí, bueno, secuestrados, por así llamarlo. Están amordazados. También hay una escena, gente, que seguramente veremos en este episodio, porque el título hace referencia a Elon Geredman, ¿no? Entonces, hay una escena de un tráiler que salió antes del estreno de la sexta temporada, que se llamaba el tráiler Love is Power. Si se acordarán, yo hice un review de ese tráiler en su momento, antes del estreno de la sexta, obviamente. Bueno, en ese tráiler tuvimos esta escena, ¿no? Donde podíamos ver a Ralph junto al Capitán Joe West, bueno, Elon Geredman, mejor dicho, junto al Capitán Joe West, que estaba dando una conferencia de prensa. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, esto todo apunta a que lo veremos en este episodio, porque como les dije, el capítulo hace referencia, el nombre del capítulo hace referencia al personaje de Elon Geredman. También tuvimos algunas filtraciones que podrán ver en pantalla. Acá podíamos ver a Ralph junto a Barry, que estaban pasando un buen rato juntos, como ya les dije en la sinopsis, sí, revelaban eso, así que bueno, vamos a tener muchas escenas de ellos juntos. También teníamos filtraciones de Daniel Panabaker dirigiéndolo. Y bueno, ahora pasando a las imágenes promocionales, por fin la nueva, se podría decir, asistente de Iris, la compañera de Iris de trabajo en el Central City Citizen, bueno, conocerá el tema de Harrison Wells. Sabemos que ella descubrió que estaba vivo, sabemos que en Tierra 1 Harrison Wells es una persona que está catalogada como criminal, por todo lo que pasó en la primera temporada, obviamente. Y bueno, ella quería investigar y saber qué había pasado. Iris le dijo, yo te voy a explicar todo sobre Harrison Wells, así que en este episodio seguramente ella ya sepa la verdad, o tal vez le inventan algo, cualquier cosa, ¿no? Para que se crea. Así que tengo mucha intriga por saber qué es lo que le van a decir. Dudo mucho que le cuenten la verdad sobre el tema del multiverso y todo eso a este personaje, porque también dudo mucho que este personaje se meta en el Team Flash, ¿entienden? En algún futuro. Después también tenemos estas otras imágenes promocionales donde podemos ver a Ralph junto a Barry, con, bueno, este señor que al parecer va a ser uno de los antagonistas del episodio, que honestamente no tiene pinta de ser bueno, la verdad. Y no sé, es que no sé por qué meten estos episodios de relleno faltando en el 8 o el 9, ya es crisis. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No lo sé, no lo sé. Y bueno, esta otra imagen promocional donde tenemos a la villana, que la verdad que me pareció malísima en el segundo episodio. Y en este también la vamos a tener, así que sí, quedará a esperar y ver qué tal lo hacen. También tenemos esta en las alcantarillas donde estaba Nash Wells y la ayudante de Iris, la compañera de trabajo de Iris. Bueno, tenemos esta imagen de Killer Frost en las alcantarillas. Y ojo, es muy importante saber que en este episodio, al dirigirlo Daniel Panabaker, tal vez ella no esté mucho en el capítulo. ¿Saben a lo que me refiero? Porque cuando un actor o una actriz dirige un episodio, no suele estar después en muchas escenas. Porque estuvieron mucho tiempo trabajando, preparándolo y obviamente detrás de las cámaras. Entonces no pueden estar tanto frente a las cámaras grabando, ya sea el actor o la actriz, a lo que me refiero. Porque esto lleva mucho tiempo. Dirigir un episodio lleva muchísimo tiempo. Mucho más del que se pueden imaginar. Hay una cosa que me interesa mucho de este capítulo de The Flash. Y es que, al ser una fiesta para criminales, como bien dice Barry al principio del tráiler, posiblemente veamos el cameo, o tenga una participación más importante que todavía no sabemos nosotros, algún villano que hemos tenido en el pasado en la serie de The Flash. Imagínense ver de nuevo, qué sé yo, a un villano de la primera temporada o de la segunda. Lo cual sería muy loco porque hace muchísimo tiempo no los veríamos a esos personajes. Y honestamente estaría bueno que traigan de vuelta a esos villanos. A ver, esto lo digo porque sé que va a ser un episodio de relleno. Después, si me equivoco, perfecto. Se dice en el review y no hay problema, como ya lo he hecho en el pasado. Pero me molesta que, o sea, faltan dos o tres episodios para Crisis. Y no se nota. O sea, sí, en este episodio van a mostrar a Barry intentando convertir como en una especie de mejor héroe a Ralph, a Ilongeret Man, para cuando él esté muerto. Pero no están centrándose demasiado en Crisis en estos episodios. Fíjense el último. El último que tuvimos, el último episodio de The Flash que tuvimos, fue puro relleno. Se centró muchísimo en Cisco, en nada de crisis. Y apenas vimos una escena muy cortita de Bloodwork. Cuando incluso en temporadas pasadas, en la quinta, aunque Cicada haya sido malo, le dedicaban mucho tiempo en pantalla en la primera mitad de la temporada Cicada. Y terminó siendo el villano principal de toda la temporada. Sí, tuvimos primero a Cicada masculino, se podría decir. Después tuvimos a la Cicada femenina. Entonces, no sé, en esta temporada pienso que tienen un buen villano y no lo están aprovechando lo suficiente. ¿Saben? Porque el actor es muy bueno. Sandil Ramamurthy, el actor que interpreta a Bloodwork, a Ramsey Rosso, es muy bueno. Es muy bueno. Y pienso que no lo están exprimiendo todo lo que deberían exprimirlo. ¿Saben? Y hay que pensar que ya en dos o tres episodios va a ser derrotado. Porque antes de la crisis seguramente se ha derrotado. O tal vez después. Estaría bueno que después así le dan un poquito más de tiempo en pantalla a este antagonista que promete mucho, la verdad, en esta temporada de The Flash. Pero en fin, gente. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Les recuerdo, pásense por la web. Así, bueno, están al día con las noticias de DC y Marvel. Y también guárdenla en favoritos. Ya saben que lo apreciaría bastante. Un saludo y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!